Bueno mis amigos, les presento aquí un pequeño proyecto, tenemos un display de 7 segmentos en el cual vamos a generar un contador ascendente, pero ese contador va a ir aumentando en la medida que pulsemos este interruptor, veamos el funcionamiento del circuito, pues aquí tenemos 0, cuando pulsamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parece que tenemos un retardo demasiado grande, vamos a enviar el programa aquí para los cambianos, 9, de nuevo podemos hacer, miremos el código, entonces aquí en el código tenemos inicialmente nuestra variable contador, la tabla para codificar los números en el display, una variable booleana, llamamos botón, configuramos el puerto D, por donde están conectados los elementos del display, como salida, y el puerto B, por donde entra la señal del pulsador, como puerto de entrada, aquí hacemos que el puerto D se haya igual a la tabla, indexado con el contador, con lo cual nos damos los números en el display. Tenemos aquí un retardo de un segundo, este retardo era el que nos estaba demorando mucho, el incremento vamos a quitarlo, que no debe ir, aquí leemos el pulsador, y si el botón es igual a 0, incrementamos la variable contador, hacemos un pequeño delay de 200 milisegundos para que nos incrementen varios a la vez, y preguntamos si contador es mayor a 9, hacemos 0 la variable contador, pues vamos a mirar el funcionamiento, ahora que hemos citado ese retardo, va a ser obviamente mucho más sensible, si yo mantengo oprimido mi pulsador que se va a incrementar un poco más rápido, pero al dar un solo pulso, logramos que nuestro contador funcione perfectamente. podemos también hacerlo que cuente de forma regresiva, o podemos poner otro pulsador para que cuente de forma regresiva, pero por ahora vamos a dejar este proyecto inicial, para que empezamos a practicar los pulsadores, aquí tienen el código, lo pueden copiar, es un código muy sencillo, y pueden experimentar este pequeño ejercicio. Muchísimas gracias y hasta luego.